En Vegeta creció, ese amor que nunca acaba Por sus calles de piedra y balcón, por sus plazas calladas En las noches de luna y sal, esas noches tan claras Con la luna tendida en el mar, el amor es pasión o no es nada El guiniguada que ha visto pasar por su orilla Infinitos amores, puede que pueda volver a correr con sus aguas Para el sueño de los soñadores La belleza se dio en las casas de Vegeta Con sus patios bañados de sol y aquel puente de piedra En las noches de luz de miel, esa luz de Vegeta Enredados sus cuerpos se ven, levitando de amor Sergio y Eva El guiniguada que ha visto pasar por su orilla Infinitos amores, puede que pueda volver a correr con sus aguas Para el sueño de los soñadores Él es a ella, pared a hiedra Como tierra y raíz Unidos, principio y fin Música 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 Música